Hola chicos, hoy es un nuevo día y hoy, hoy, hoy hay un nuevo video. Bueno amigos, vamos a trabajar nuestra zona abdominal, nuestro recto abdominal. Vamos a hacer varios ejercicios combinados con un poquito de cardiovascular, porque como ustedes saben, el abdomen solamente luce por su hipertrofia, sino también por el índice bajo de porcentaje de la salud. Así que espero que les guste este video y compartan. Vamos a darle. Chau. 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 Gracias por ver el video.